Bendiciones, hoy es domingo 2 de agosto del 2020. Quisiera darles una bienvenida. Espero que en esta ocasión puedan también una vez más tener esa alegría y ese gozo de estar juntos en compañía del Espíritu Santo, porque este día ha sido preparado para que honremos y glorifiquemos a nuestro Padre Celestial. Esperamos pues que cada uno de ustedes haya pasado una semana llena de cuidado, de bendición, de misericordia y que esté recibiendo durante este momento las fuerzas y el deseo de poder continuar esperando esa respuesta que nuestro Señor nos dará muy pronto con respecto a todo lo que está sucediendo. Hemos escuchado noticias no muy agradables en esta semana de algunas personas conocidas que están batallando con este virus que está acarreando muchos problemas y queremos ponerlos en las manos del Señor. Me imagino que usted también tendrá algunas personas conocidas, familiares o vecinos que estarán pasando por la misma situación. Esperemos que nuestro Señor tenga misericordia y que todo esto llegue a su culminación muy pronto. Sabemos que Dios es el Todopoderoso y que Él puede terminar con todo esto en el momento en que menos esperamos. Acompáñeme pues para una oración y dirigirnos hasta el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, gracias te damos por este día que nos has dado. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de congregarnos por medio de estos medios. Estamos agradecidos, Señor, por tu cuidado, por tu misericordia y te agradecemos, Señor, porque a pesar de las faltas que cometemos en contra de ti, tu Padre amado nos sigues cuidando, nos sigues protegiendo y sigues, Señor, dándonos la fuerza y la salud para poder continuar adelante. Gracias por todo lo que pudimos hacer en esta semana, por las fuerzas que nos distes. Y rogamos, Padre, en este momento que tu Espíritu Santo nos ayude para que podamos llegar hasta tu trono, Señor, hasta ese lugar hermoso y santo donde tú te encuentras, Señor. Rogamos que tú, Señor, nos guíes y que podamos así enfocarnos y poner atención a lo que tu palabra tiene para nosotros en este día. Gracias una vez más, pues, Padre, por tu amor y por tu bendición. Te lo agradecemos y te rogamos por todas estas cosas en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta ocasión comenzamos el tiempo de adoración por medio de las alabanzas con este canto muy hermoso que se titula La Casa de Dios. Todos sabemos que hay un lugar donde normalmente nos congregamos juntos para adorar a Dios. Esa es llamada La Casa de Él. Pero la palabra de Dios también nos enseña que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y así, pues, nosotros en cada momento podemos tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. hasta que Él nos permita una vez más regresar al templo y adorarle todos juntos. En este momento, acompáñenme, pues, a cantar este canto muy hermoso La Casa de Dios. ¿Quiénes quiere venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la Tierra. Es mejor este día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. Te quiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Por eso le anhela Mi corazón Anela de su compañía Anela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor de aquel que nos amó Haremos fiesta y honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta y honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Sí, Señor Sí, Señor ¡Celabraremos en tu casa! Este siguiente canto se titula La cosecha En el área donde nosotros vivimos Hay muchos, muchos lugares Donde se cosechan muchas clases De frutas, de vegetales Y es muy, muy hermoso ver Cuando esas plantaciones Están ya en el punto Cuando va a recogerse Ese fruto arduo del trabajo Que cada persona, cada campesino Hace para poder producir así Alimentos a muchas personas La palabra de Dios nos dice Que ya la cosecha está lista Ya los campos están blancos Y el Señor está buscando cada día más Esos siervos y siervas Que tienen la tarea De comunicar y llevar el mensaje De extender el reino de Dios Y esparcir esa semilla Que continúe llamando a aquellos Que aún no tienen una relación Con nuestro Señor Así que, deleitémonos en este canto hermoso Que se titula La cosecha Este es el tiempo de levantarnos Dios nos está llamando A la cosecha gloriosa De estos últimos tiempos Para que tú y yo Seamos parte vital En su obra En esta generación Porque no cantas contigo este canto Y de claras Que la tierra será llena de su gloria Vamos a tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La pieza está madura Esfuerzate, se va y mide Levántate y predica En todas las naciones Que Cristo es la vida Y será A la tierra de su gloria Volverá Como la sangre escura en la paz Y será A la tierra de su gloria Volverá Como la sangre escura en la paz Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación Sobre cada pueblo, sobre cada ciudad, canta conmigo, alza tus ojos Alza tus ojos y mira, la cociencia está lista El tiempo ha llegado, la pieza está madura Después de ser valiente, levántate y predica Todas las canciones de Cristo es la vida Y será, en la tierra de su gloria Se podrá, como las aguas cubren la paz Y será, en la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz No, no hay otro nombre dado a los hombres Jesús Cristo es el Señor Y será, en la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, en la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, en la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz Y será, en la tierra de su gloria Se cubrirá, como las aguas cubren la paz ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la tierra será llena de la gloria Amén Amén Este siguiente canto lleva por título Tu nombre levantaré Es un canto que ya hemos cantado en otras ocasiones Y yo sé que a usted le llama la atención De cómo puede usted exaltar, levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Bueno, la palabra de Dios nos confirma Que ese testimonio que nosotros llevamos Ante esa gran nube de testigos Es la manera en cómo podemos exaltarle Cómo podemos levantar y glorificar su nombre Así que gocémonos con este canto muy hermoso ¡Gracias! 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 Amén! Esta alabanza de un cantante muy conocido por muchos, a Jesús Adrián Romero, es una pregunta que emite o que se nos hace, el canto lleva como título, ¿qué sería de mí? Y cada uno de nosotros tenemos una respuesta en cuanto a esa pregunta, ¿qué sería de mí? Posiblemente usted, el Señor lo libró, lo sacó de lugares donde en este momento ya no estuviera con vida. Yo sé que el Señor con su propósito logró sacarme a mí de donde yo me encontraba y me ha llevado a lugares donde yo jamás me imaginaba. Su amor es ese, lo que eso es, lo que ese, ese propósito y esa, esa nueva manera de vivir hace cuando nosotros le encontramos y buscamos qué sería de mí. Hagámonos esa pregunta y gozémonos con este canto. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido al que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido al que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido al que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Si, Padre. Si, Señor. Oh, te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Amén. Qué hermoso canto. A continuación le voy a pasar el tiempo a mi esposa para que ella nos pueda dirigir en este momento de intercesión. De oración, de peticiones o también de agradecimientos. Sea cual sea nuestra necesidad o haya sido cual haya sido esa necesidad que ahora ha tenido una respuesta positiva. Venimos delante de Dios en este momento pues a agradecer o a continuar pidiendo por esas cosas que están fuera de nuestro alcance y que sabemos que solo Dios tiene la respuesta. Acompáñenos en este momento de oración bendiciones hermanos en esta mañana. Estamos gozosos, alegres de poder estar reunidos una vez más. Quisiera en esta mañana que nos uniramos en el momento de la intercesión y quisiera empezar agradeciendo al Señor por la recuperación de Claudia. Estuvimos orando la semana pasada, estaba un poquito delicada de salud, pero gracias a Dios que ya ella está bien. Así que damos la gloria y la honra al Señor porque sabemos que Él es el único que la merece. También quisiera dar lectura a algunas peticiones que tenemos para esta semana. El pastor Nelson Martínez fue ingresado el día de ayer y estamos orando en esta mañana por él, por su salud y que pueda tener un diagnóstico adecuado en el lugar que está. Y pues que Dios ponga su mano sobre él y sobre los doctores que le están atendiendo en este momento. También el pastor Tony Valencia en San José está en el hospital, así que también estaremos orando por él, por su familia, hermana Dalia. Estamos orando también por usted porque sabemos que están contagiados del virus y pues están un poquito delicados de salud. También nuestro hermano Manuel Garrido allá en San José también está delicado de salud y pues estamos orando con nuestra hermana Verónica Garrido, con sus hijos y toda la familia. Les queremos decir que desde el momento que supimos de su enfermedad empezamos a orar y continuamos orando hermanos y sabemos que el Señor es grande, misericordioso y pues Él va a tocar el cuerpo de nuestro hermano Manuel y pues le va a dar sanidad. Quisiera también las personas que todavía no se han comunicado con nosotros, pero sabemos que están con este virus o con otro problema. Quisiéramos orar en esta mañana por todos los hermanos que están enfermos, hermanos que están necesitados de alguna provisión, necesitados de trabajo, necesitados de cualquier necesidad que ellos tengan. Quisiéramos ponerlo en esta mañana en las manos del Señor, sabemos que Él es nuestro sanador, ¿verdad? Nuestro médico por excelencia, así que con esa seguridad en esta mañana nos vamos a unir en este momento de intercesión con la certeza de que Él está siempre atento a nuestras peticiones. Hermanos, hermanos, hermanos ahí donde están, hermanos ahí donde están, ¿verdad? Con su familia, con sus hijos, con sus amigos o no sé quién está con ustedes, pero quisiera decirles que tomemos en este momento el tiempo para adorar al Señor y le vamos a adorar en esta forma, poniendo nuestras peticiones de nuestros corazones en sus manos, sabiendo que Él es el dador de la vida y que Él es el único que nos puede ayudar y es al único que nosotros podemos recurrir. Así que en esta mañana inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y vamos a ir al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, Padre bendito, en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Padre. Sabemos que donde una, dos o más personas están reunidas, ahí estás tú, Padre. Sabemos que tú estás entre nosotros, Padre Santo, y que tú te vas a glorificar, Señor, en nuestras vidas. Te quiero suplicar en este momento, Padre amado, por el Pastor Nelson Martínez, Padre bendito, por su salud, por su cuerpo, Padre, que tú seas, Señor, poniendo sanidad en su cuerpo, Padre bendito, y que les dejas a los doctores, Señor, la capacidad que ellos tengan para poder, Señor, dar un diagnóstico correcto, Señor. Te quiero suplicar que les fortalezcas a él, a nuestra hermana Susy, Padre, y a sus hijos, Padre bendito, que están con él. Te queremos suplicar que les des fortaleza, que les des paz en su corazón para estar cerca de su papá en este momento, Padre amado. Gracias por su vida, gracias por su dedicación, gracias porque sabemos que él ha estado enfermo y así te ha estado sirviendo, Padre bendito. Gracias por su vida, gracias por su testimonio, gracias, Señor, porque sabemos que él es tu siervo y que él, Señor, así como está, te ha seguido adorando, Señor, y ha seguido confiando en ti, Padre Santo. Gracias por ese testimonio, Señor, de fe, gracias por esa fortaleza que le das a él, Padre bendito, para poder ser de bendición a su iglesia, Padre. Gracias, Señor, también, Padre, por el pastor Tony Valencia, Padre bendito, que sabemos que es tu siervo también, Padre amado. Te queremos suplicar, Señor, que tú también tomes control de la situación que le está pasando allá en el hospital de Hollister, Padre. Te queremos suplicar que tú también toques, Señor, su cuerpo y des sanidad, Padre bendito, y le des paz a él en su corazón, Padre. Y a la hermana también, Señor, que le des esa paz y esa fortaleza que ella necesita en este momento, y a sus hijas también, Padre bendito. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la provisión que le has dado a él, Señor, en ese hospital. Gracias porque sabemos que tú, Señor, estás tocando, Señor, todo lo que él tiene que recibir en ese hospital, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque le has permitido, Señor, que le van a donar ese plasma, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tú, Señor, eres el que está controlando toda esa situación, Padre bendito. También te quiero poner en tus manos a nuestro hermano Manuel Garrido, Padre Santo, que también está hospitalizado, Padre, y que está sufriendo con este virus, Padre. Te quiero suplicar que le des fortaleza a ese cuerpo, Padre, que tú, Señor, puedas tomar control de esa situación, Padre bendito, y que tú puedas glorificarte en su vida, Padre. También a nuestra hermana Verónica, a Mayra, Señor, a Tony, a todos sus hijos, Padre Santo. También dales a ellos la fortaleza, Señor, para que ellos puedan ser de apoyo unos con otros, Padre bendito. También te quiero suplicar por el bebé de Mayra, Padre Santo, que nació un poquito antes de tiempo, Padre bendito. Te quiero suplicar que lo cuides, que lo protejas, Señor, y que le dejes ese crecimiento que él necesita donde está, Padre Santo. Gracias por sus vidas, gracias por sus testimonios, gracias por esa amistad que hemos tenido desde hace muchos años, Padre bendito. Te quiero suplicar por cada uno de ellos, Padre, que tú, Señor, puedas obrar también en sus vidas, Padre bendito. Bendícele grandemente, Padre. Ayúdales, Señor, a poder ellos en este momento, Señor, tener esa fortaleza y tener esa fe, Señor, viva en sus vidas, Padre. Para que ellos puedan sentir, Señor, ese amor, esa misericordia tuya, Padre amado, y que se sientan amados por ti, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que hasta este día nos has cuidado, Padre. Nos has protegido, nos has provisto, Padre amado, de todo lo que hemos necesitado, Padre. Gracias, porque sabemos que cada vez que salimos a la calle, Señor, hay riesgos, Padre bendito, en nuestros trabajos, pero tú, Señor, siempre nos has protegido y nos has cuidado. Gracias, Señor, por todos los hermanos de la iglesia, Padre bendito, que también están siendo protegidos por ti, Padre. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, Padre, por todas las personas que se conectan, Padre. Para ver este programa, Padre bendito, te quiero suplicar que derrames una gran bendición sobre cada uno de ellos, Padre. Sabemos que esas bendiciones que vienen de ti, Señor, son de bienestar para nosotros, Padre. Así que lo único que te quiero suplicar, Señor, en esta mañana es que nos des a nosotros, Señor, sabiduría, que nos des entendimiento de la palabra, Padre, y que nos ayudes, Padre bendito, a poder honrarte con nuestras vidas, a poder, Señor, santificarnos, Padre amado, porque sabemos que solamente tú eres el que nos ayudas, Padre bendito, y que puedes controlar nuestras vidas, y que puedes, Señor, sacarnos de donde estamos, Padre Santo. Perdona, Señor, nuestras ofensas en esta semana. Ayúdanos, Señor, a empezar en esta semana con toda tu bendición. Derrama, Señor, en nuestra vida todo lo que viene de lo alto, Señor, porque sabemos que todos los planes que tienes para nosotros son de bien, Padre, y que nosotros, Señor, vamos a seguir adelante, Padre santísimo, porque esa es tu santa voluntad, Padre. Así que hágase tu voluntad, Señor, haga su voluntad en nuestra vida, Padre bendito, y nosotros aquí, Señor, vamos a seguir adelante, Padre, en esta pandemia, Señor, en todos los problemas, Señor, en todas las necesidades, Señor, porque sabemos que tú las vas a suplir, Padre. Así que todas estas peticiones, Señor, te las dejamos en tus manos, teniendo la certeza, Padre Santo, que tú estás con nosotros, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú nos bendices, Señor, y nos vas a seguir bendiciendo. Señor, quédate con nosotros el resto de este día, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Todo, Señor, te lo suplico, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Amén. Gracias, Sonia, por este tiempo tan importante de dirigirnos al Señor. Ahora me gustaría que tomaran sus Biblias. Vamos a tener un momento de lectura en la Palabra de Dios. Y en esta ocasión estaremos buscando un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro que se titula Isaías. Isaías fue uno de los profetas que Dios usó para hablarle a su pueblo durante el tiempo antes de que llegaran al cautiverio y fueran hacia Babilonia por el pecado de desobediencia y de buscar otros dioses a quienes no eran el Dios verdadero. Vamos a leer en el capítulo 55, Isaías capítulo 55, y vamos a leer los versículos del 6 al 11. Esta parte que vamos a leer lleva como título El pecador arrepentido debe buscar a Dios y también la eficacia de la Palabra de Dios. Vea qué importante este tema, el pecador arrepentido debe buscar a Dios. Isaías 55, versículos 6 al 11 Si ya lo tiene, sígame allí en su Biblia y si no, le amonesto, le aconsejo, le sugiero que muy pronto usted trate de encontrar una Biblia para que usted pueda leer con sus propios ojos lo que la Palabra de Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra Buscad a Jehová Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Deje el impío su camino Y el hombre iniguo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio en perdonar Porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos Mis caminos Dice Jehová Como son más altos los cielos Que la tierra Así son mis caminos Más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada En aquello Para que Para que la envíe Dios bendiga su palabra Bueno De antemano Quiero una vez más Darle a usted Las gracias Porque yo sé Que cada ocasión En la que el Señor Me da el privilegio De compartir su palabra No estoy hablando Al vacío Usted Toma su tiempo Para escucharla Para meditar en ella Y de esa manera Poder extraer De la palabra Lo que Dios quiere Que usted Tenga En su corazón Y en su mente Para poder Continuar Siendo Un ejemplo Ante aquel mundo Que todavía Está tratando De buscar Una respuesta O una Alternativa A lo que está sucediendo En la vida De ellos Este pasaje Bíblico Que leíamos Es un pasaje Que nos habla Acerca de Cuán importante Es entender Esa Voluntad divina Hemos estado Hablando acerca Acerca de Los valores Celestiales Y hoy Específicamente Estaremos Hablando Tocando El tema Acerca De ese Ojo Divino O sea De esa Manera De ver La vida Desde la Perspectiva De Dios Desde el Punto de vista De Dios Quien es Quien es No solamente Nuestro creador Pero el Dios Todopoderoso A quien nosotros Debemos de honrar Y glorificar Isaías Habla Bastante Claro Al pueblo De Israel Porque el pueblo De Israel Se había Extraviado Había perdido El enfoque Y la imagen De quienes Ellos eran Para el pueblo De Israel Pareciese Que llegó Un momento Donde todo Lo que le importaba Era simple Y sencillamente Ser una Gran nación Una nación Tal vez Que fuese Temida O A la cual Muchas otras Naciones Llegaran A pedir Ayuda A buscar Alguna solución Pero dentro De todo esto El pueblo De Israel Había perdido Específicamente Esa imagen De quien Dios Quería Que fuese Su pueblo Escogido No sé Si a usted En estos momentos Le sucede Lo mismo Si usted Anda Extraviado Tratando De encontrar La razón De su vida Esto Que vamos A hablar Ahora Está basado En el pasaje Bíblico De primera De corintios Capítulo 13 Versículo 12 Primera de corintios Capítulo 13 Versículo 12 Este es El final De ese pasaje Hermoso Que nos habla Acerca de El amor El amor De Dios Y el versículo 12 Termina Diciéndonos Ahora Ahora Vemos Por espejo Oscuramente Más Entonces Veremos Cara A cara Ahora Conozco En parte Pero Entonces Conoceré Como fui Conocido Tal vez Usted Se preguntará ¿Por qué En este pasaje Bíblico Está hablando Que si vemos Que si vemos A través De un espejo La visión O la imagen Es Es un poco Oscura O Deteriorada Bueno Para hablar un poco Acerca de esto Es importante Mencionar Que en los tiempos De Jesucristo En los tiempos Antiguos En los tiempos Cuando Este pasaje Bíblico Fue escrito Aún No Se podía Utilizar Un espejo Como en los que Nosotros tenemos En nuestros días Donde usted Donde usted Tiene el espejo Y usted Ve una imagen Clara De su rostro De su cuerpo En aquellos tiempos Todavía El espejo No había sido Diseñado Todavía No lo habían Descubierto No habían Perfeccionado Y utilizaban En ocasiones Algún tipo De metal Que reflejara Una imagen Y muchas veces Esa imagen No era Clara Era Deteriorada En ocasiones Hasta ni se podía Ver muy bien Bueno Pablo Hace mención De este Artefacto Para darnos A conocer A nosotros Que en muchas Ocasiones Nosotros No tenemos Una imagen Clara De lo que Dios quiere Para nosotros Específicamente No sabemos Ni definir Ni escoger Entre lo que Yo quiero Y lo que Dios quiere Por eso El pasaje Bíblico Que leíamos De Isaías Nos habla De que Los caminos De que Los pensamientos De Dios Son Diferentes Totalmente A los Nuestros No sé Usted Pero es Posible Que más De alguna Vez Usted Como yo Nos hemos Preguntado ¿Cuál Será La voluntad De Dios Para mi Vida? Yo sé Que yo Me he hecho Esta pregunta Varias veces Especialmente Cuando hay Otras opciones Que parecen Mejores O más Atractivas Y para Muchos Esta pregunta Es muy Difícil De contestar Y de vivir Porque no Solo merece Una respuesta Sino que Es También Necesario Que se lleve A cabo Una decisión Una decisión Que refleje Quien es El que Está Dirigiendo Mis Decisiones Muchas Veces Nosotros Vivimos De una Manera Que No Pensamos Ni por Un Segundo Que es Lo que Dios Quiere Con Respecto A esto Que yo Estoy Por hacer O que Estoy Haciendo En ocasiones Hasta Ya que Hemos Tomado Una Decisión Nos Hacemos La Pregunta ¿Será Que esto Es lo Que Dios Quiere Para mi Vida? Pero En muchas Ocasiones Ya hemos Tomado Las Decisiones Inclusive Hay Ocasiones Cuando le Hacemos La Pregunta A Dios Y no Esperamos Que Dios Nos De su Respuesta Sino Que Nosotros Nos Apresuramos Y Tomamos Decisiones Que En muchas Ocasiones Si no El Cien Por Ciento De las Ocasiones Terminamos Haciendo Algo Equivocado O Algo De lo Que Terminamos Pensando ¿Por qué Tomé Esta Decisión? Dios Dios Está Jugando Alguna Clase De Juego Divino Con Usted O Conmigo Él No Está Escondiendo Su Voluntad O Su Deseo Para Su Vida O La Mía Por El Contrario La Mayor De De Vezes Cuando Nos Encontramos En Esa Lucha Él Nos Muestra Tan Claro Que Todo Lo Que Él Quiere Para Nosotros Es Bendecirnos Y Llevar Nuestras Vidas Al Máximo Propósito Que Es Que Un Día Usted Y Yo Lleguemos A La Estatura Y A La Imagen De Su Hijo Jesucristo Es Por Eso Que En Muchas Ocasiones Aunque Dios Nos Permite Que Nosotros Decidamos Nos Enseña A Través De Esas Malas Decisiones Que Deberíamos De Haber Hecho Y Consultado Su Palabra Hubiéramos Tenido La Oportunidad De Hacerle La Pregunta A Alguien Quien Posiblemente Tiene Un Concepto Más Claro De Lo Que Es La Voluntad De Dios La Palabra De Dios Fue Dejada A Nuestras Vidas Para Esa Razón Para Que A Través De Ella Nosotros Podamos Tomar Decisiones Y No Ir Extraviados Por La Vida Pensando Que Esta Vida Se De De Jugar Como Un Juego De Azar Como Una Ruleta A La Que Se Le Da Vuelta Esperando Que En Algún Momento Salga El Número Correcto Pero Que La Mayor Del Tiempo Continuamos Encontrando Ese Número Equivocado Hay 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 Definiciones De Visión Y Como Estamos Hablando De Lo Que Dios Considera Importante Para Mí Necesitamos Encontrar Cuál Es La Visión De Dios Para Mí La Definición De Visión Podría Darse Un Poquito Simple Hablando Y Diciendo Esto Visión Es Ver El Presente De La Manera Como Dios Ve El Futuro Visión Es Ver El Presente De La Manera Como Dios Ve El Futuro Hay Ocasiones Cuando Yo Me Hago La Pregunta Si Yo Tomo Esta Decisión Hacia Donde Me Llevará Esta Decisión De Aquí A Uno Dos Cinco Diez Veinte Años Y Esto No Lo Hago Porque Yo Soy Una Persona Que Me Ofusco Y Que Trato De Resolver Mi Mi Vida En Base A Aquello Que Aún Todavía No Conozco Pero No Sea Usted Le Gustaría A Usted Ver La Vida El Presente De La Manera Como Dios Ve Su Futuro Está Deseando Saber Que Es Lo Que Tiene Preparado Para Usted O Está Bien Así Como Usted Se En Este Momento Podría Decir Usted Bueno En Este Momento No Me Importa Ni Necesito Yo Estoy Bien Así Como Estoy Algunos Podrían En Alguna Ocasión Utilizar Un Pasaje De La Biblia Que Dice No Os Preocupéis Por El Mañana Porque Cada Día Trae Su Propia Preocupación Mateo 6 34 Pero En Muchas Ocasiones Ese Pasaje Bíblico Es Utilizado De Una Manera Incorrecta La Preocupación Por El Mañana No Es Lo Mismo Que Conocer La Voluntad De Dios Y Los Planes Que Él Tiene Para Mí En El Futuro Porque Los Planes Que Él Tiene Para Mí En El Futuro Determinarán Las Decisiones Que Yo Haré En El Presente Para Ser Más Específico Me Gustaría Compartir Con Usted Cuatro Áreas Que Podrían Contribuir A Que Usted Y Yo Conozcamos La Voluntad O Los Planes De Dios En El Futuro Ver Eso Que No Alcanzamos A Ver A A Orita Pero Que Vamos A Poder Verlo Porque Si Vemos De La Manera Como Dios Ve Entonces Todos Nuestros Planes Se Llevan A Cabo Inclusive En Muchas Ocasiones Los Planes Que Nosotros Tenemos Si Están Bajo La Voluntad De Dios Tenga Por Seguro Que Se Llevar A Cabo Así Que El Primer Punto Sería Descubre La Visión Números Capítulo 24 Versículos 1 Al 3 Dicen Entonces El Espíritu De Dios Vino Sobre Él Y Le Dio El Siguiente Mensaje Este Es El Mensaje De Balaam Hijo De Beor El Mensaje Del Hombre Cuyos Ojos Ven Con Claridad El Mensaje Del Que Oye Las Palabras De Dios Del Que Ve Una Visión Que Proviene Del Todopoderoso Y Se Inclina Con Los Ojos Abiertos Este Este Pasaje Habla De Un Hombre Llamado Balaam Un Famoso Profeta Que Tuvo Un Encuentro Con Su Burra En El Camino Y Que Iba Hacia Una Hacia Un Fin Que Dios No Quería Que Fuese Y Dios Hablándole En Varias Ocasiones Y Diciéndole Que Él Tenía Un Plan Diferente Para Él Y Para El Pueblo De Israel Este Hombre Terminó Haciendo Su Voluntad Llevando A cabo Sus Planes De La Manera Como Él Creía Que Eran Mejor Y Terminó Siendo Confrontado Por Una Por Una Burra Por Un Asno Que Separó Y Alcanzó Este Este Animal A Ver Al Ángel Que Estaba Parado Enfrente De De Ella Y No Iba A Permitir Que Continuara El Camino Palahán Queriendo Ir Hacia Donde Él Se Dirigía A Maldecir El Pueblo De Israel Le Empieza A Dar Golpes Al Animal Y El Animal Tiene Que Hablarle Como Un Hombre Le Habla Otro Hombre Yo No Sé Cómo Sucedió Eso No Estaba Allí Pero La Palabra De Dios Nos Dice Que Sucedió Y Lo Importante De Todo Esto No Es Ni Siquiera Que El Animal Habló Sino 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 Mensaje Que Transmitió Y El Mensaje Era Que Había Algo Un Obstáculo Que No Iba Permitir Que Siguiera Con Los Planes Que Tenía El Mensaje De Este Pasaje Para Usted Y Para Mí Es Que Muchas Veces Nosotros Nos Daremos Contra La Pared Porque Nosotros Queremos Tener Tomar Nuestras Propias Decisiones Hacer Nuestros Propios Planes Vivir La Manera De La Vida De La Manera Como Nosotros Pensamos Que Se De De Vivir Y Muchas Veces Terminaremos Haciéndonos Un Daño O Terminaremos Siendo Confrontados Inclusive Por Individuos Que Ni Siquiera Tienen Un Conocimiento Claro De Quien Es Dios Pero Que Dios Utilizará Para Hablarnos Claramente Balaam Fue Un Profeta Que Obtuvo La Correcta Visión De Dios Para Su Pueblo Para El Pueblo De Israel Y Aunque Este Individuo No Era Un Mensajero De Dios Dios Le Dio El Privilegio Y La Oportunidad De Transmitir Un Mensaje Así Que En Muchas Ocasiones Tenga La Seguridad Que Dios Hablará Inclusive A Través De Aquellas Personas O Aquellas Situaciones Que No Tienen Nada Que Ver Con Lo Que Usted Piensa Que Es Dios Pero Que Dios Usará Para Hablarnos Y Dejarnos Ver Que Es Lo Que Él Quiere Para Nosotros La Visión De Dios Solamente Se Hará Clara Cuando Hagamos Lo Siguiente Número Uno Cuando Descubramos Cuando Nosotros Descubrimos Exactamente Donde Debemos De Estar Estar En El Lugar Correcto Es Tan Importante Como La Visión Que Recibimos Porque Podemos Perderla Si No Estamos En El Lugar Correcto La Verdad Es Que Muchas Veces Nosotros Pensamos Que El Lugar Hacia Donde Dios Nos Conduce El Lugar Donde Él Nos Tiene No Es El Lugar Correcto Pero Posiblemente Estamos Pensando Eso Porque Aún No Tenemos Esa Visión Clara De Que Es Lo Que Dios Quiere Hacer A Través De Nosotros En Ese Lugar Donde Nos Encontramos Número Dos La Visión De Dios Se Hará Clara Cuando Entendamos Cómo Acercarnos Hacia La Visión De Dios Nunca Tratemos De Adelantarnos A Sus Planes Sin Antes Permitir Que Él Nos Prepare Para Ellos Un Médico Sin La Preparación Adecuada Sin Haber Ido A La Escuela Los Años Necesarios Podrá Cometer Errores O Muchas Veces Equivorcarse En El Diagnóstico Imagínense Que Aún El Señor Jesucristo Tuvo Que Tener Una Preparación Antes De Iniciar Su Ministerio El Señor Jesús Fue Llevado Hacia El Desierto Antes De Comenzar Su Ministerio El Señor Jesús Tuvo Una Preparación De Treinta Años Aproximadamente Antes De Que Empezara Su Ministerio Su Visión Y Su Pasión Para Con La Salvación De Las Personas Así Que Cuando Nosotros Entendamos Cómo Acercarnos A La Visión De Dios Esa Visión Se Hara Más Clara Y Número Tres Cuando Distingamos Entre Un Deseo Y La Pasión Por La Visión De Dios Muchos Sueños Y Planes Se Pierden En El Abismo Del Deseo Porque No Se Fundamentan En La Pasión Jesucristo Logró Su Cometido De Salvar A La Humanidad De Ser Ese Único Camino Hacia El Padre Porque Tenía Una Pasión No Solamente El Deseo De Honrar Y Glorificar A Su Padre Pero Su Pasión Era Entregarse Por Aquellas Personas Que Un Día Entregarían Su Vida A Su Padre Celestial Usted Y Yo Tenemos Que Ir Más Allá De Esos Deseos De Esa Carnalidad De Esos Motivos Secundarios Que Nos Llevan A Tomar Muchas Veces Decisiones Equivocadas Muchas Veces Lastimosamente Terminamos Cometiendo O Haciendo Decisiones De La Manera Como Los Animales Las Hacen Muchas Muchas Veces Terminamos Siendo Atrapados Y Caemos En La Trampa Porque Solamente Llegamos Y Pensamos Que Eso Era Lo Que Necesitábamos Como Ese Animalito A Quien Le Ponen La Carnada Y Por El Deseo De Comer Por Querer Comerse Eso Que Huele Bien O Que Le Apetece Termina Siendo Atrapado Usted Y Yo Tenemos Algo Más En Nuestro Ser Nosotros Poseemos Ahora El Espíritu De Dios Quien Vive En Nuestras Vidas Quien Está Queriendo Guiarnos Hablar A Nuestro Espíritu Hablar A Nuestra Mente Y Darnos Las Decisiones Que Vienen Desde La Manera De Ver Como Dios Las Ve Y No En Base A Como Nosotros La Vemos La Palabra De Dios Nos Dice En Filipenses 4 13 Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Este Pasaje Bíblico En El Original Dice Jesucristo Provee Todo Lo Necesario Para Poder Hacer Lo Que Debo De Hacer Así Pues Comencemos A Descubrir La Visión De Dios Para Nosotros Y Movámonos Entonces Hacia Ese Siguiente Paso Procuremos La Visión Ese Es El Tema Número Dos El Punto Número Dos Procuremos La Visión Efesios 6 18 Nos Dice Oren En El Espíritu En Todo Momento Y En Toda Ocasión Manténganse Alerta Y Sean Persistentes En Sus Oraciones Por Todos Los Creyentes En Todas Partes Persistencia Significa Procurar El Paso A Seguir Después De Haber Descubierto La Visión De Dios Para Nuestra Vida Es Examinemos Los Recursos Que Necesitamos Para Completar La En Nuestro Corazón Necesitamos Hacer Cambios Necesitamos Hacer Ajustes Y Estos Se Deben De Poner En Práctica Así Es Como Examinamos Esos Recursos Sepamos Cómo Reaccionar Con Aquellos Que No Comparten Nuestra Visión Entendamos Que No Todos O Muchas Veces Nadie En Muchas Ocasiones Entenderá Lo Que Dios Quiere Hacer En Mi Vida Muchos Están Debatiendo En Regresar A La Iglesia Muchos Pastores Están Pensando No Es El Momento Y Muchos Dicen Ya Es El Momento Ya Pasamos Mucho Tiempo Fuera Pero La Verdad Es Que Cuando Nosotros Vemos Las Cosas De La Manera Como Dios La Ve No Vamos A Cometer Errores No Vamos A Tomar La Decisión Incorrecta De Una O De Otra Manera Dios Está Hablando A Nuestras Vidas Yo Sé Yo Necesito Yo Quisiera Estar En El Templo Adorando Glorificando Al Señor Pero No Es El Momento Si Lo Vemos Desde Una Perspectiva General Los Contras Son Mucho Más Que Los Pros Las Posibilidades Negativas Son Mayores Que Las Posibilidades Positivas Usted Y Yo No Nos Enfermamos Al Estar Comunicándonos De Esta Manera Usted Y Yo Vivimos Nuestras Vidas Allá Afuera Y Muchas Veces Tenemos Contacto Y Vamos A Lugares Donde La Posibilidad De Enfermarnos Es Más Grande Que Menos Y Usted Y Yo Podríamos Enfermarnos Si Nos Vemos Cara A Cara Como Antes Lo Hacíamos Así Que Por El Momento Tengamos Paciencia Yo No Tengo La Respuesta Yo No Sé Cuando Va A Ser Dios Si La Tiene Y Eso Lo Vamos A Ver Cuando Él Así Lo Determine Así Que Preparemos Para Esos Riesgos Que Implica Llevar A Cabo La Visión De Dios Poner En Práctica Esos Ajustes Y Esos Cambios Causarán Que Estemos Expuestos A La Crítica Negativa De Aquellos Que No Comparten Esa Visión Hay Muchas Personas Que Podrían Criticar La Manera Como Estamos Llevando A Cabo La Iglesia En Nuestro En Estos Momentos Hay Muchos Que Critican Y Dicen ¿Cuál Es El Temor? Si Tenemos A Dios De Nuestra Parte ¿Por Que Tenemos Que Temer? Pero Ese No Es El Punto Es Que Es Lo Que Dios Quiere Que Nosotros Hagamos Hacia Donde Quiere Que Nos Movamos Por 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 Desarrollemos Un Plan Para Llegar Hasta Donde Dios Quiere Llevarnos Quedarnos De Brazos Cruzados O Sentados No Va A Resolver Nada Ni Llevará A Nadie A Ningún Lugar Hablar Sale De Sobra Cuando Hay Que Hacer Lo Que Dios Quiere Que Hagamos Así Que Desarrollemos Un Plan Veamos Las Opciones Veamos Las Alternativas Y Trabajemos En Base A Esas Opciones Y A Esas Alternativas Usted Se Ha Dado Cuenta Yo No He Parado De Transmitir La Palabra De Dios Yo Sé Para Lo Que Dios Me Ha Llamado Y Dios Sé Lo Que Dios Quiere En Mi Vida Está Bien Claro Él Quiere Que Yo Comparta Su Palabra Y La Palabra De Dios Será Transmitida De La Manera Como Dios Provea Ser Transmitida En Estos Momentos Mi Oración Es Que Usted Pueda Percibir Que Dios Es El Que Le Está Hablando No Yo No Son Palabras Mías No Es Mensaje Mío La Palabra De Dios Es La Que Hablará Claramente A Su Vida Allí Donde Usted Se Encuentra Allí Donde Usted Esté Allí Dios Puede Hablarle Y Después El Señor Hará Lo Que Tendrá Que Hacer En El Lugar Donde Él Quiere Tenernos Por Eso En Esta Ocasión El Punto Es Que Debemos De Renovar La Visión Isaías 57 10 Dice Se Han Cansado En Su Búsqueda Pero Nunca Se Han Dado Por Vencidos El Deseo Les Dio Nuevas Fuerzas Y No Se Fatigado Ese Podría Ser Usted Ese Podría Ser Yo O Soy Yo O Es Usted Así Que Renovemos La Visión Llegar Hasta Este Momento Implica Mucho Desgaste Y Mucho Sacrificio Pero Al Final El Señor Hará Algo Grandioso No Podremos Parar Vivir En Esa Visión Se Volverá Un Estilo De Vida En Ocasiones Habrá Necesidad De Agarrar Un Nuevo Aliento Y Recuperar Nuevas Fuerzas Pero No Debemos De Parar No No Debemos De Quedarnos Estancados Continúe Compartiendo El Mensaje Si Usted No Puede Comunicar El Mensaje A Través De La Manera De Hablar Envíe Un Mensaje Envíe Un Texto Deje Una Notita Dios Es Quien Utilizará Ese Mensaje Se Cuenta En La Historia Que Cuando En Los Tiempos De La Persecución De La Iglesia En Rusia Y En Alemania Los Cristianos Se Pasaban Mensajes Pequeños Muy Pequeños En Papelitos Y Así El Mensaje Se Comunicaba No Podían Tener Una Libertad De Leer Y De Congregarse Pero Sobrevivieron La Iglesia Sobrevivió Y La Iglesia Sobrevivirá Esta Pandemia Y Cualquier Otra Que Venga Por Delante Aprendamos A Reconocer Y A Deshacernos Del Exceso Solo Vayamos Con Lo Más Necesario No Debemos De Conducirnos Con Ese Extra Peso Porque No Es Permitido La La Vida Cristiana No Se Puede Vivir Con Un Exceso De Peso Debemos De Librar Desligarnos Hebreos Nos Dice Que Teniendo Una Gran Nube De Testigos Debemos De Dejar Y Desligarnos Y Hacer A Un Lado Y Continuar Haciendo Cambios Y Continuar Haciendo Ajustes Para Que Nuestras Vidas Puedan Dar Esa Honra Y Esa Gloria A Nuestro Señor Y Un Día Llegaremos Al Final De La Misión Cumplida Ese Momento Cuando Podremos Celebrar Los Logros Que El Señor Nos Permita Nos Permitirá Hacer Entonces Llegaremos A ese Momento De Celebración Posiblemente No Será Por Un Tiempo Pero Yo Le Aseguro Que Llegaremos A El Así Que Mis Palabras Para Continuar Para Terminar Es Continuemos Con La Visión Josué 15 14 Nos Habla De Aquel Hombre Intrépido Aquel Espía Que Se Llamaba Caleb Y La Biblia Nos Dice Que Caleb Expulsó A Los Tres Grupos De Anaseos Que Son Descendientes De Sesay Ajimán Y De Talmay Gigantes De Aquellos Tiempos Caleb Los Expulsó Porque Él Continuó Con La Visión Que Dios Le Había Entregado Así Que Mantengámonos Refrescados En Este Viaje Ya Que Este Viaje Posiblemente Se Va A Alargar Un Poco Mantengámonos Enfocados Cuando La Visión Se Ponga Borrosa Enfoquémonos Buscando Siempre La Palabra Tomando Ese Tiempo Para Meditar En Ella Para Orar A Solas Y Pedirle A Señor Que Nos De Que Nos Refresque Que Nos De Un Nuevo Enfoque Y Que Nos Mantenga Fieles En Un Mundo Que Continuamente Se Olvida De Él Aunque El Resto Del Mundo Se Olvide Usted Y Yo Necesitamos Continuar Recordando Esas Palabras Que Nos Dice Allá En Jeremías 29 11 Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Para Ti Pon Tu Nombre Allí Afirma El Señor Porque Yo Sé Muy Bien Los Planes Que Tengo Para Ustedes Afirma El Señor Planes De Bienestar Y No De Calamidad A Fin De Darles Un Futuro Y Una Esperanza Ya Dejemos De Ver Lo Que Está Frente A Nuestros Ojos Físicos Y Fallamos Más Allá Viendo Lo Que Dios Tiene En Lo Espiritual Porque Al Final Lo Que Importará Será Lo Espiritual Todo Lo Material Todo Lo Carnal Todo Lo Físico Llegará A Su Final Pero Aquello Que Nos Llevaremos Hacia Esa Morada Celestial Es Todo Lo Espiritual Esos Planes De Bienestar Esos Planes Que No Son De Calamidad Ese Futuro Y Esa Esperanza Que Está Depositada En Nuestro Señor Jesucristo Oremos Padre Gracias Te Damos Por Darnos Mi Dios Esa Palabra Tan Hermosa Esa Palabra De Esperanza Esa Visión Que Viene De Ti Señor Ayúdanos A Mantenernos Con Una Visión Clara Que Esa Es Tu Visión Ese Es El Propósito Por El Cual Tú Nos Llamaste Y Ahora Tú Nos Tienes En Este Lugar Donde Sea Que Nos Encontremos Con El Propósito Y El Fin De Ser Honrado Y Glorificado Tu Señor En Nuestras Vidas Te Te Quiero Rógar Muy Especialmente En Este Momento Por La Vida De Tu Siervo Del Pastor Nelson Padre Amado Te Ruego Que Tú Toques Su Vida Física Señor Toca Su Corazón Renueva Las Fuerzas De Ese Cuerpo Que Está Débil En Este Momento Tú Sabes Que Tú Tienes A Ese Siervo Allá En La Iglesia Señor Para Llevar Y Conducir A Tu Pueblo Hacia Ti Señor Te Ruego En Este Momento Que Tú Toques Su Vida Padre Amado Te Suplico También Por El Hermano Garrido Señor Toca Su Cuerpo Tú Sabes En La Condición Que Se En En Esa Enfermedad Que Lo Está Aturdiendo Que Lo Está Dañando Señor Hazle Recordar La Decisión Que Él Tomó Un Día De Entregar Su Vida A Ti Y Señor Renueva Las Fuerzas En Su Vida Toca Su Vida Padre Celestial De Igual Manera Padre Santísimo Te Rogamos Por Nuestros Familiares Por Nuestras Amistades Que Se En En Esos Lugares Donde Está Más Fuerte Señor Este Virus Ayúdalos Señor Ayúdalos Para Que Ellos Puedan Mantenerse Saludables Protege A Tus Siervos Y A Tus Siervas Señor Que Están Llevando Tu Palabra Por Medio De Esta Manera Señor Cuida De Nosotros Danos Fortaleza Salud Padre Santísimo Protege Protege Los Niños Señor Permite Que Esa Decisión De Mantener A Los Niños Sanos Libres De Ese Virus Sea Una Decisión Que Puede Hacerse Desde Allá Arriba Señor Y Y Que Vean Bien Las Consecuencias Que Vienen Toma En Consideración Todas Estas Cosas Padre Pues Lo Rogamos Y Lo Suplicamos Todo Mi Señor En El Precioso Y glorioso Nombre De Nuestro Señor Jesús Amén Bueno Para terminar Y Completar Este Momento De Cantos Para Finalizar Esta Reunión Antes De Dar Esa Bendición Final A Sus Vidas Vamos A Cantar Este Canto Que Se Titula El Señor Marchando Va El Señor Marcha Delante De Nosotros Y Él Nos Guía Hacia Ese Futuro Glorioso Donde Estaremos Por Una Eternidad Exaltándole Glorificándole Junto Con Todos Aquellos Que Han Entregado Sus Vidas Gózate Con Este Canto Hermoso El Señor Marchando Va Junto Junto Él Estar Su Gloria En Nuestras Vidas Brillará Su Victoria Nos Ha Dado Ya Y Su Brazo Nos Fortalecerá Lucharé Hasta La Tierra Con Quis Más De Militos Capitanes Cristo Lucharemos Ante Su Presencia No Hay Armas Que Nos Pueda Derrotar En Militos Capitanes Cristo Lucharemos Ante Su Presencia No Hay Armas Que Nos Pueda Derrotar El Señor Marchando Va Y Su Puedo Junto A Él Su Gloria En Nuestras Vidas Brillará Su Victoria Nos Ha Dado Ya Su Brazo Nos Tampanecerá Lucharé Hasta La Tierra Con Quis Más En Mi Vida Capitanes Cristo Lucharemos Ante Su Presencia No Hay Alma Que Nos Pueda Derrotar No hay Alma Que Nos Puede Derrotar En mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar, no hay arma que nos pueda derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, lucharemos ante su presencia, no hay arma que nos pueda derrotar, no hay arma que nos pueda derrotar. Amén. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, que el Señor bendiga muy grandemente su vida en esta semana, y que el Señor le dé la sabiduría para tomar las decisiones que vienen desde la voluntad de Él. Espero verles la próxima vez, y espero que esta semana el Señor les llene de victoria, y que podamos ir hacia adelante compartiendo ese mensaje de esperanza y de salvación. Bendiciones. Bendiciones.